Algo no anda bien Tú no eres quien dices de No entiendes lo que dices Aguanta más, no sabes quién No lo quieres acertar No se trata de vivir Nadie te va a descubrir Aguanta más, no sabes quién No lo quieres acertar Tiene que haber una forma de actuar Que no imprime esa gracia No crea perder Un tiempo perdido en mi paz Tratando de beber el valor Comitando dolor Comitando dolor Algo no anda bien Tú no eres quien dices de Algo no anda bien No entiendes lo que dices Algo no anda bien Aguanta más, no sabes quién No lo quieres acertar Adiós Totes